¡Hey! ¡Qué honras! ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén de lo mejor Vamos a iniciar un videíto a petición de... Fíjense que como... Bueno, ya hace rato Iniciaron los cantos de las chicharras Entonces vamos a ver si grabo Aunque sea un pedacito aquí En un parquecito de aquí de la colonia Una vez creo que le grabé un video Entonces vamos a... Vamos a ver si encontramos unas chicharras A ver si no hay algún problema Si hay algunas todavía Porque como ya se va, está finalizando Vamos a mostrarles un poquito Para los que les trae recuerdos Entonces, démosle al videíto Bueno, nos encontramos aquí En uno de los parquecitos de aquí de la colonia Miren, este... Bueno, esta es una canchita En aquellos tiempos yo venía a jugar Como hace a las 3 de la tarde Y nos llevamos como a las 6, quizás 3 horas Para venir a jugar aquí Entonces vamos a este parquecito Buscar las chicharritas Oye, miren, esta es la canchita donde jugábamos antes Antes no tenía así como jaulita Pero la verdad que sí está Reacondicionada ya para poder jugar Fútbolito, sala, fútbol rápido Entonces aquí es donde yo venía Básicamente disfrutar todos los días De lunes a viernes Bueno, lunes a viernes más que todo Y aquí venía yo a jugar Para muchos que se recuerdan O tienen su canchita así En el lugar donde viven Súper bonito, súper bonito el lugar La vez pasada Yo le grabé aquí un video de los vientos Entonces aquí anduve Casi no me voy a mostrar yo Porque yo sé que le gustaría ver Así como más Los lugares donde yo estoy O qué es lo que yo estoy observando Pero este Aquí está Uno de los lugares tranquilos Zona verde Para estar relax Iniciando en esta Semana Santa Ya que ahorita ya hay más tiempo Ya me va a quedar un poquito más de tiempo Para poder venir O para poder hacer un par de viditas Y miren, creo que no No encuentro No se escuchan tan cerquita las chicharras Más que todo se escuchan así como pajaritos Bueno, si no encontramos chicharras Pero por lo menos Para que ustedes vean la tranquilidad que hay acá En este lugar Allá de aquel lado Ahorita como un torneito de béisbol Y bueno, aquí en esa coluna donde yo estoy viviendo Hay varios torneos Hay varios torneos Entonces como que se está impulsando bastante Hay de fútbol femenino Hay de masculino Hay papi fútbol Hay fútbol sala Hay campeonato de béisbol De básquet No sé si hay todavía Pero La verdad que sí se está apoyando bastante Aquí en esta zona Y fíjese que también hay un lugar Donde albergan mascotas Bueno, albergan perros No sé si son de la calle o qué Pero Creo que este es uno Quiero, quiero ver si un día Se los puedo grabar Porque quisiera mostrar Esa cantidad de perros Casi siempre que paso por ahí Se escuchan Se escuchan ladrando bastante Y pues creo que ahí los cuidan Es un vivero Pero también Es hogar ahora Es hogar ahora de perrito Entonces fíjese que No logro escuchar No logro escuchar Esa chicharra No sé No sé si voy a estar en este parque Si no la voy a buscar a otro O al final del día Voy a ver Si no en otro lado Pero Pero Lastimosamente No escucho ahorita No sé si es por la hora O qué En la mañana Escucho bastantes Pero ahorita no se escucha mucho Creo que son ahorita Aproximadamente La una y media A dos de la tarde Entonces Vamos a ver Qué más encontramos No logro escuchar Bueno Casi siempre Están estos árboles Así bien grandes Pero no se escuchan Solo se escuchan Así otros animalitos Miren este palo Creo que está buenísimo Así como para hacer un columpio Creo que de ahí Tal vez Tal vez amarrar No sé De algún punto Y hacer algún columpio Estos árboles de acá Estos son los únicos Que yo he visto Que quizás son de los más viejos Miren las raíces Y todo Hasta dónde llegan Uy Está bien chivo Aquí está el caminito El caminito De tanto pasar Y Miren Creo que es un tesoro La verdad Que lo que nosotros Tenemos aquí En medio de la ciudad Es un tesoro Tener esto Porque Increíblemente Se siente un gran calor En la casa Y aquí hay una gran fecura Una gran tranquilidad Vuela Bueno señores Lo que me alegra Es que ya es semana santa Y andamos grabando Estos videitos Para ustedes Para que ustedes observen Estos arbolitos Estos Están cholos Estos palos Están cholos Están cholopanzas Fíjense que hay veces Que aquí Se encuentran así Este Garrobitos E incluso Hay hasta culebras Pero Creo que están un poco Más escondidas Solamente hemos logrado Ver así como Como culebras Chiquitas No son muy No hacen Mucho la verdad Pero Pero Es de tener más cuidado Pero si se encuentra Como hay bastante vegetación Se encuentra bastante De ese lado Pero no No escucho Las chicharras Pero igual De igual manera Si no escucho Las chicharras O no las logramos ver Aquí está Para que ustedes Aprecien La tranquilidad En la que estamos Aquí Miren Este letrero Que está justamente Acá A la orilla De la colonia Es una restringida Aquí no se puede pasar La verdad Que si a uno Lo cachan Pasándose Para el otro lado Y lo ve Un militar Peligroso O sea Estamos en una zona Al límite Y si es de tener Así como El cuidadito Por andar En esta zona Zona militar Ah Más que me quisiera Pasar al otro lado A ver Yo creo que De aquel lado De allá donde venimos Ahí Se ve un poquito más Yo les voy a ver Si los puedo mostrar Bueno Aquí me había encontrado Un garrobito Pero Rapidito Cuando me vio Se me escapó Ah vaya Aquí Esa es la zona Que les digo Miren Es la zona De la pista Entonces aquí No se puede La verdad Pasar Tener así Como el cuidado Zona restringida Miren De ese lado También Hay Hay Este Hay dos canchitas Entonces También jugábamos Aquí A veces Que poníamos Dos piedritas Y ya Pues Bueno De chiquito De más pequeño Como unos 10 años Si jugaba Ahí en la calle Donde yo vivía Donde yo vivo Perdón Jugábamos en la calle Pero ya fuimos Creciendo Y ya Pues decidimos Mejor venir aquí Al parque Las canchas Están más adecuadas Y la verdad Que uno Para venir A hacer ejercicio Para distraerse De tanta cosa Juela Es bien La verdad Que es Es lo mejor Que puede hacer uno Casi siempre Casi siempre Uno anda así Como Ajolotado Y Y tendiendo Tan cerca Estos lugares Para poder venir Y no Y no viene Uno Y no pone el tiempo Para poder venir La verdad Que Es una joyita De la que tenemos Aquí Donde yo vivo Fíjense Es una joyita Tener esta zona Verde Que está acá Para poder venir A ejercitarse Y para poder venir Solamente a sentarse Créanme que Es una gran tranquilidad De la que se siente A veces A veces Que uno Se le olvida Y estar encerrado Solo en una casa Pero O trabajando Porque yo trabajo En la casa Y ahorita Pues ya es que Es época de vacación Me queda un poco Más de tiempo Para poder así Grabarles Para poder mostrar Y creo que Tener que venir Más a este lugar A este parque Que está aquí En la colonia Para poder Relajarme un poco Porque si Hay una gran tranquilidad Y hay una frescura Y ahorita Me dije Se supone Que iba a cortarme El pelo Y me vine Para acá A grabarle Pero ya me voy a cortar El pelo Porque si Ando un colochero Pero increíble Entonces Me voy a cortar El pelo Para ir a andar Chainiado Para estas vacaciones Entonces Voy a ver Si les muestro Algo más Algún lugar De aquí De la colonia Siempre se encuentro Algún arbolito Algún palo Donde Hayan unas cuantas Chicharras Para ver si Las logran escuchar Y Tenemos la tarde Todavía Así que sigamos Con el videíto Si Este Ahí estamos Chichobaga Fíjense que En el parque Que estábamos Hace ratito Bueno Pero ustedes Ya vieron ahorita Ya me quité Las greñas Que tenía Entonces Ya ando diferente Pero nos encontramos En otro parque Aquí de la colonia Yo ando buscando Las chicharras Pero Piense que Uno de los datos Que me dijeron Hace ratito Es Que las chicharras Cuando caen lluvias Muchas se ocultan O muchas se mueren Cazaca Entonces Esas son Cazaca No Entonces Este Pues si O sea Son cosas De la naturaleza Y Creo que O sea Se han venido Bien rápido Las lluvias Hace como un mes Se escuchaban bastante Pero Ahorita La verdad Que como si Vinieron varias lluvias Así como casi temporal Ya no se escucha mucho Entonces Lastimoso A lo lejos No sé si ustedes Logran escuchar Allá a lo lejos Se escucha alguna Allá a lo lejos Pero si La verdad Que no sabría Ubicar bien A donde están Porque Aquí por lo menos En la zona Donde estamos No se No se escucha Lo que es para nada Pero bueno Igual les voy a mostrar Como está El El lugar Hace El primer video Que grabé Fue aquí En este lugar Entonces Vamos a mostrar Un poquito más De este lado Así que Siga No se escucha Nada de chicharra Solo los Los animalitos Que ya se van Escuchando De la noche Se escuchan Nada más Pero de ahí ¿Qué es esto? ¿Qué es esa fruta? ¿Esa que está ahí? ¿O es fruta? ¿O qué? Que se ve Solo a la mitad De la cáscara Mira Ah, ¿qué? ¿Hay un nido De guacachía? ¿O? ¿El nido de guacachía? ¿O qué? No, yo creo Que es nido normal Antes En esta zona Casi que No se podía Digamos Andar caminando Había más O sea Estaba más lleno Estaba más lleno De monte Pero ya De un tiempo Para acá Hicieron una canchita Que está Allá Al lado Atrás de ustedes Ya la van a ver Están haciendo Los torneos Incluso Nosotros Deberíamos De andar Ahí jugando Pero no Aquí andamos Haciendo No, andamos Buscando Las chicharras Pero pues sí No, no Encontramos Chicharras Mira Ahí hay un pájaro Se fue Viejo No ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y que ya Se ve un muro No sé si lo logran Ver ustedes No sé si lo logran Ver Es por el sueño americano Ay, sueño americano Yo creo Que es por Yo creo Que es por La zona Restringida Vea Que está acá Pero La verdad Que yo En el primer video Se acuerdan Que encontramos Una trincherita Militar Pero No sé Si sea lo mismo O han construido Alguna otra cosa No sé La verdad Pero si quieren Asomémoslo Es de averiguarlo Están remodelados Remodelados La vez pasada Había una lámpara Había un reflector Ajá Para que vean Había un reflector Que queríamos grabar Un incendio Que había aquí Porque aquí suelen haber Cuando hay época Seca Seca Suelen haber incendios Entonces Se van a ver incendios Entonces Este Queríamos venir a grabar Y en la noche Encienden un reflector Pero creo que No les vamos a enfocar Mucho Por cuestiones De seguridad Peligroso No No peligroso No hay algo Sigamos Ahí hay A aquel lado No pero a lo lejos Se escuchan las chicharras Chucho A lo lejos Se escuchan las chicharras Ahí hay un panal Mira Ahí hay A aquel lado Ahí está Ahí hay Ahí De verdad Pero Una a lo lejos Uno a lo lejos Se escucha Ahorita Se empiezan a escuchar Algunas Ahorita Ahorita Se empiezan a escuchar Sí, a lo lejos se escuchan. Vaya, fíjense que, bueno, ya estuvieron viendo así ustedes cómo es el ambiente aquí, por lo menos en estos parquecitos de aquí donde yo vivo. Y pues uno de los datos que muchas veces me dicen o hemos visto es de que las chicharras, hay época seca, salen, salen a tierra, a superficie, porque normalmente ellas se alimentan del agua de las raíces. Entonces cuando ya no encuentran suficiente hidratación en la parte de adentro de la tierra, buscan salir. Y ya cuando buscan salir, ellas normalmente se mantienen un poco húmedas. Y ya cuando salen, ya es diferente porque cambian su pelaje. Incluso yo una vez fui a un lugar, allá a la playa. Fui a la playa y alrededor de un árbol había un montón de, como de cascarones, digamos, como de pelajes. Cuando dejan, por ejemplo, las mariposas. Hay un tipo de pelaje que dejan como una cascarita y esa ya es la que dejan para ya poder tener otro tipo de naturaleza en su cuerpo. Pero lo dejo, fíjense que se escuchan todavía. Estamos en plena Semana Santa y se escuchan todavía algunos. Las chicharritas, incluso vayan a ver. Bueno, les voy a dejar el videíto. Les voy a dejar un videíto de un TikTok que yo grabé. Donde una chicharrita hace un mes llegó a la casa. Y ya pues estábamos un poquito moribundas. Pero igual nosotros la regresamos a un palo que estaba por ahí. La pusimos ahí y ya. Pero sí, al principio sí se llenan bastante los lugares de chicharra. Ya ahorita, porque han habido varias tormentas, ya se escuchan un poquito menos. Entonces, ahí está. Un dato de las chicharritas que salen en esta época para ustedes. Entonces, ahí está. Bueno, señores. Finalizamos un excelentísimo videíto aquí en el canal. Con el sonido ahí al fondo de las chicharras. Finalizamos ya este videíto. Así que espero su apoyo, de verdad, con un like, con un comentario. Como le dicen en sus países también las chicharras. Hay lugares que les dicen cigarras, parece que les dicen. No sé, son escarabajos. Creo que esa naturaleza tiene. Espero que les haya gustado este videíto. Vamos a seguir. Empezamos la vacación. Y vamos a seguir grabando ciertos videíto en esta semana. Para que ustedes vean qué es lo que andamos haciendo. En qué lugares estamos. Y qué es lo que andamos comiendo. Con este fondo, con esta naturaleza. Un video tranquilo para el canal. Nos vemos en el próximo videíto. Acuérdense en suscribirse, por favor, si no están suscritos. Y nos vemos en el próximo videíto. Salud. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!